Estamos felices de que tú estés aquí con nosotros Y de verdad que la banda, el ministerio, la misión, la visión Es inspirar una adoración auténtica Con corazones vivos, despiertos y respondiendo ahora Así que como les dije sin más preámbulo Quiero que recibamos los ministros, siervos de Dios Nathan Ironside y El Despertar Gracias por ver el video 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 ¿Hay alguien en este lugar que puede dar gloria a Jesucristo? Gracias por ver el video